Muchas veces creemos que son gastos inútiles y además con tinte político, definitivamente. ¿Qué va a andar haciendo el señor en Ciudad Juárez promocionando el municipio de Chihuahua? ¿Qué va a andar haciendo en Ciudad Juárez cuando aquí es donde debe enfocarse la promoción? Bueno, si se tiene la comunicación a través del Departamento de Comunicación Social para difundir el hecho en el Estado, bueno, pues puede ser, pero no exclusivamente ir y acudir a los municipios para estar dando este tipo de promociones. Sabemos que está próxima a su salida, sabemos que tiene intenciones de pedir licencia y bueno, pues lo hace por eso, para promocionarse en el Estado.